Música Melody y Mildred eran dos personas que lamentablemente por redes sociales conocieron a personas quienes las asesinaron Esto fue en octubre del año 2015, aquí hay una fotografía de ellas dos juntas Y obviamente pues los familiares están muy consternados porque hasta el momento ellos sienten que no ha avanzado el proceso En el caso de uno de ellos se dio un sobreseguimiento, son dos los vinculados a este caso Luis Eduardo Gaitán y también Jordi Cabrera Ha sido muy difícil ese proceso, ellas fueron víctimas de femicidio Nosotros hemos tratado, yo soy hermana de Alejandra, nosotros lo que buscamos es justicia Que esto no que impune, que las personas que tengan el poder de ayudarnos y realmente de hacer justicia por ellos Es lo único que le pedimos, que le den esa tranquilidad a nuestras mamás A nuestras familias, no solo son ellas dos, mataron a cada una de nuestras familias ¿Cómo se enteran ustedes de este hecho? La mamá de Melody estaba en una estación de policías y anuncian por la radio que le encuentran a dos señoritas En ese momento van, buscan, nosotros tratamos, como nos dicen que mi hermana tiene ya 18 años cumplidos Tenemos que esperar las horas correspondientes Empezamos a contactarnos con la familia de Melody porque sabíamos quienes eran las que habían salido Y es así donde se comunica la hermana de Melody con nosotros y nos dice que las dejan en zona 5 Todo empezó porque las contactó un amigo, les presentó otros supuestos amigos Y por Facebook ellos se hicieron pues de una amistad en esa red social Lamentablemente pues les insistieron en una cita, la que terminó con su vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!